No es la primera vez que Marcos y Guido Forcón iban a juicio. Tampoco sería la primera vez que los condenen. La última vez cuando salió Libertad, el 26 de julio de 2012. ¿Cuánto tiempo estuvo preso en la suma de la oportunidad? ¿Cuánto tiempo ha estado detenido? Si es que ha estado. ¿Cuánto tiempo ha estado detenido? Si es que ha estado. ¿Cuánto tiempo ha estado detenido? ¿Cuántas veces? Marcos ha sido investigado sucesivamente desde el año 2007 por tenencia de drogas, daños, lesiones, amenazas. Pero como era menor, zafaba. Después tiene causas por robo, algún que otro grado de tentativa en los robos. Algunos robos en banda, resistencia a la autoridad, tenencia de arma de fuego de uso civil y hurto. Siendo mayor, se le abrieron en total 8 causas por robo. Usted se le abrieron 3 veces por la última vez cuando salió Libertad. Este señor, Bravo, ya en el 2001 fue denunciado por coacción, pero no se probó. Ese mismo año quiso robar, pero lo atraparon y lo condenaron por el intento de robar a 2 años y 10 meses de prisión. Lo investigaron por otro robo en el año 2003, pero no se probó. Ese año estaba con suerte. Lo acusaron de violar un domicilio, de coacción, de lesiones. Tampoco se probaron. En 2004 y en 2005 estuvo involucrado en dos causas por robos agravados. En el 2008 en la comisaría octava lo investigaron por otro robo. El juzgado federal lo investigó en el año 2010 por el temita de las drogas. Y si de condena se trata, en ese 2010 le dieron una pena de 4 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y robo con armas. No cumplió toda la condena. Así fue que lo conocieron igualmente los Forconi cuando estuvo en la cárcel. El tema es que este asalto a Roxana Toledo y Vanina Lucero parece que fue producto de algo que contó la hermana de los Forconi. Todos pensamos que se le pudo haber escapado el dato en alguna escena familiar sobre el viaje o los viajes de la Trafic a General Alvear. Pero en el juicio pasó esto. Lo único que yo sé es que trabajaba con la hermana de estos chicos, que es Cintia Forconi. Y que mi mamá había tenido un problema con ella, que era un problema de trabajo laboral en común. Digamos que ella había dicho a mi jefe que tenía que cobrar comisión por lo que ella decoraba en la panadería y mamaba el día. Hace dos días atrás, un chico se me acercó, un chico que ha estado en la cárcel. Si quieres después le puedo traer el nombre del chico y todo, que me dijo que su hermana le había dado toda la información de cómo iba mi mamá, cuánta plata llevaba. Por donde iba todo, dándole el dato de cómo, para que asaltaran a mi mamá. Los Forconi y Bravo habían salido hace poco de la cárcel y la verdad que no tenían muchos recursos. Pocas veces tuvieron plata en el bolsillo ganada en el trabajo. La verdad es que uno se pregunta si trabajaban poco o ganaban poco estos hermanos cuando trabajaban. Esta vez creyeron que podían llevarse de un golpe como mínimo 12 lucas. Cuando estuviste teniendo un buen día, o sea, ¿hasta cuánto recaudabas? 11.000, 12.000 pesos. No sé si nos dijo, ¿cuánta plata traían ese día? Me dijo, ¿le discuté? No sé por si te recuerdan. Y no, no recuerdo, pero 7.000 pesos más de eso, ¿no? Porque no nos había ido bien ese día. Acá es importante aclarar algo. Roxana no iba a buscar la recaudación a General Alvear. Iba a vender. Y cobraba una comisión por ello. Porque hacía venta, digamos, venta, vendía comisión. Lo que vendía en el día, lo cobraba en el día. Eso es lo que hacía. No era recaudación, que muchas personas confundieron eso. Que iba y recaudaba, supuestamente, una sucursal no era así. Por eso estaba enojada Cintia, porque entendía que ella debía recibir algo de esas ventas. Contaban esto en la panadería. Donde también señalaban que eso hizo que se peleara con Roxana. ¿Había alguna historia de Cintia y Roxana respecto al tema de la cobranza en la realidad, de la venta en la realidad? Roxana me contaba que había tenido problemas con Cintia. ¿En qué tiempo? Porque, como que Cintia quería cobrar más por su trabajo, porque era mucha la mercadería que nos preparaba para ir al Alvear, todo eso. Entonces, como que había pedido un aumento. Entonces, ella había tenido problemas por ese tema. Este malestar con sus ingresos, esta disconformidad de parte de Cintia, se refleja en otra prueba que, extrañamente, no pareció ser de mucho peso en la etapa de instrucción. Son mensajes de texto entre el patrón y Cintia, que fueron aportados por el hijo del dueño de la panadería cuando se presentó ante la justicia a colaborar. ¿Tenía conocimiento de que su mamá viajaba al Departamento General de Alvear de forma periódica? Sí. ¿Sabía que él te hacía? Sí. ¿Sabía cuál era la actividad que me decían que era hablar? Sí. Inclusive, por ahí, ella se juntaba con mi mamá, Ivánina. Hay veces que salieron juntas. Salieron juntas. ¿A los hermanos de Cintia es la mira, los había visto usted en la panadería? Sí. Una vez los vi, pero no sé decirle cuál porque sé que habían ido a buscar a Cintia. Ajá. ¿En cuál trabajaste? ¿En Bayafé? En Bayafé. ¿Ahí la vio? Ajá. Puede ser casualidad, pero veamos cómo fue la actitud de Cintia cuando sucedió este crimen. ¿La vio en el velorio? Sí. Estuvo al lado mío. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué charlar? Me decía que ya los iban a agarrar esos hijos de puta, que estuviera tranquila, que cómo podían hacer algo así. Inclusive ella fue al velorio de mi mamá. Después me abrazó. Yo pensé que, como era compañera de trabajo como el resto de mis compañeras, pensé que, no sé, venía a darme el pésame esto y lo otro, y al otro día me enteré lo que pasó. Lo que, digamos, después de que enterramos a mi mamá, me enteré lo que habían sido a sus hermanos, y entonces le pregunté por qué había pasado eso, y ella me dice que no sabía. ¿Luego de que salió en los medios que podían ser los planos de estar y todo eso, te habló con Cintia? No, ella me mandó un mensaje, porque, bueno, yo recuperé mi teléfono y me mandó un mensaje diciendo que, era muy largo el mensaje, sinceramente no, pero como que decía que a ella la juzgaban y que juzgaban a los hermanos y que las cosas no eran tan así. Bueno, yo nunca le respondí el mensaje. Que Dios iba a hacer justicia y que se iba a saber la verdad. Era más largo, pero bueno, más o menos lo que me acuerdo era eso. Y después, al otro día, me tenía bloqueado el teléfono y no habló más. Obviamente que no sabía qué hacer ese día, sinceramente, porque no tenía nada. Vamos a revivir esa noche paso a paso. Tres esquinas era un lugar ideal para robar porque había que bajar la velocidad por el derivador que estaba siempre oscuro. Desde este accidente del año 2013, estaban a las vueltas con el tema de la rotonda y nadie se hacía cargo de ese lugar. Todos los jueves voy a vender a General Alviar. Y por ahí nos encontrábamos en algunos negocios con Roxana, ¿no es cierto? Que por ahí iba con una chica, por ahí iba con otra chica. Cuando llegamos ahí a tres esquinas, donde está precisamente la fábrica La Española, más precisamente en la casilla ahí donde la gente espera el colectivo, ahí había que pasar a una marcha muy, prácticamente a paso de hombre. Porque el camino estaba malo y era muy angosto. Yo venía cambiando la música en el celular que estaba conectado al estéreo de la traffic. Entonces ahí en tres esquinas nos salieron. Yo no vi mucho, vi solamente un reflejo de alguien que se vino todo tapado. Dos personas que salen delante de esa camioneta y corren en sentido contrario. Nosotros veníamos en sentido a San Rafael. Mi compañero me dice, casi lo pisan a uno. Es más, precisamente me dice, casi lo llantean a uno. Roxana, bueno, logró esquivar y me miró y me dice, ¿lo viste? Le digo, vi algo, le digo, pero como alguien que se vino, pero no sé muy bien. Nos quisieron robar, me dice. Él me dijo, le quisieron robar. Yo, lógicamente, de este otro lado no veo lo que pasó, pero los vi corriendo. Ella me dice, mira dónde se ponen para robar, me dice, porque como hay que frenar la marcha, porque justo estaban arreglando todo eso. El destino, sin embargo, marcaba que esa noche iba a ser fatal. Pese a que andaban los Forconi en un auto con problemas mecánicos, lograron adelantarse a Cenarega primero y a Roxana Toledo después. Usted no lo va a creer, pero la mujer que minutos después iba a ser víctima de estos tipos, allí en la ruta, unos segundos antes, le salvó la vida a estos muchachos cuando querían pasarla. De la esquina de la fábrica, ¿no es cierto? Saliendo de ahí, pum, veo que un coche me está pasando, pero realmente le costó muchísimo pasar porque se ve que no estaría bien mecánicamente o no sé qué problemas tenía, porque realmente ahí a esa altura iría a 70, 80 kilómetros más, no. Nos pasa un auto, un gol gris. Pasamos el túnel de los árboles, ¿no es cierto? Y salimos y llegamos a la Vuelta a Zamora. Cuando llegamos a la Vuelta a Zamora, este coche se abre. Y yo como tengo una camioneta que es más alta la visibilidad, veo que venía de frente otro coche. Le digo a mi compañero, le digo, ¿qué mal se metió? Y bueno, iban a la par. A la par, a la par y el otro coche venía en sentido contrario. Y bueno, ya llegando el momento que se iba a producir el impacto de frente a estos dos coches, esta chica frenó su camioneta y el coche zafó, ¿no es cierto? Si Roxana Toledo no frenaba, Bravo y los Forconi chocaban antes del asalto. Usted dice que cuando vienen de esa esquina, le pasan gol gris, ¿a ustedes no le dieron importancia? No, no le dimos importancia. O sea, fue después, casi entrando al verde y cuando nos pasa el gol gris, fue más o menos casi a la altura del Salón Alma. Roxana no podía saber que eran ellos, pero algo presentía. Entonces ahí es cuando ella me dice, he quedado tan asustada que hasta pienso que nos están siguiendo. Llega el momento de la comunicación telefónica con el CEO. Nos comunicamos con la policía, Roxana le cuenta la situación, nos empiezan a hacer muchas preguntas, sinceramente, o sea, repetidas preguntas y que iban a lo mismo, o sea, que... Vamos a poner en tiempo real esa comunicación para que usted aprecie los valiosos segundos que se suceden sin ser para nada productiva esa comunicación que hace Roxana con el 9-11, no para salvarse ella, porque ya se creía fuera de peligro, sino para dar aviso de que en tres esquinas habían chorros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mira, yo vengo viajando y estaba llegando justo acá a Salto de la Ruta. Sí, se dice el cruce que está justo para la parada del colectivo, que se reduce la ruta. En las tres esquinas, mira, me quisieron asaltar, hay unos picos escondidos atrás, digamos, de la parada del colectivo, y les salieron a los autos que tienen que reducir la velocidad para pasar por el cruce. Bueno, a ver si me ubicás mejor, Ruta 143 esa. Exacto, es la de Salto de la Ruta, justo en las tres esquinas que debía ser, no es cierto, que justo están haciendo la rotonda, que han reducido toda la ruta. Sí. Bueno, ahí, justo en la parada del colectivo, hay una casillita ahí, están parados atrás y te salen de la nada, y ya me lo llevo por encima el pico, está todo encapuchado. ¿Tú me decís que estas personas están atrás de la casilla del colectivo escondido? Exacto, me salió a mí de la camioneta, yo vengo viajando, vengo de Alvear, y me acabo de salir de la camioneta y casi lo choco, pues se me tiró arriba de la camioneta. ¿Cuántas personas son? Alcancé a ver cada una, porque tú no sabes esperar, pero esa de campera negra, un pañuelo negro, del cuero y del jean. Sí, para un minuto que te estoy tomando los datos, yo te voy a ir preguntando y me va diciendo, ¿vale? Bueno, dale. Sí, para, decime ahora cómo están vestidos. Mira, yo me vine, yo estoy llegando acá al alcance de Alvear. Decime más o menos cómo fue que lo viste vestidos. Era una campera negra, con un pañuelo negro en el, digamos, tapándose la cara, y el jean, tenía el jean, eso es lo que alcancé después, es porque se me largó en la camioneta. Seguimos, mientras ella iba comunicándose con la policía, llegamos al semáforo de ahí, de Balcarce y Alberti, y nos frenamos porque estaba en rojo. Lógicamente nosotros no sabíamos que nos estaban siguiendo si no nos frenamos, obviamente.